Gracias. Lo olvidamos también, que es cuál es, de dónde viene y cuál es el propósito del Espíritu Santo. La vida cristiana, ahorita que estamos como iglesia, aquí sabemos que estudiamos de manera cronológica, sistemática, empezando de la creación a Cristo, que es un estudio que todos deberíamos de entender para ver la doctrina de la iglesia. ¿Por qué estudiamos esto y cómo llegamos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Empieza del Génesis y termina hasta las buenas obras, como que es la progresión que lleva todo el estudio, las buenas obras que habla el apóstol Pablo. Y después resulta que se nos acabó el tema del cronológico, ¿no? Los estudios terminamos con Judas. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, estamos estudiando otro material que se llama La vida en Cristo después de la muerte al yo. ¿Y luego qué sigue? ¿Verdad? ¿Qué vamos a estudiar cuando terminemos eso? Que nos faltan cuatro capítulos, ¿verdad? ¿Y luego qué sigue? ¿Verdad? O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar reuniéndonos para estudiar? Porque podríamos decir, oye, ya terminamos todos los materiales, ya sayonara, ¿verdad? Pero no, justamente el propósito de la iglesia, de este cuerpo local y el cuerpo global también es justamente eso, estar recordando una y otra vez, una y otra vez, congregarnos, ¿verdad? Congregarnos para estar reconociendo, recordando, animándonos y creciendo de esa forma, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor nos llame o lo encontremos en las nubes o de alguna forma, pero bueno, ese es la, ese es parte del propósito de la iglesia que el Señor ha establecido aquí para la iglesia, ¿verdad? Que sigamos animándonos, reuniéndonos, ya sea de manera presencial o a través de las, de los medios, ¿verdad? Eh, hasta el día en que lo veamos, ¿verdad? Lo que nos encontremos con él. Entonces, es un privilegio enorme y, eh, bueno, eso, eso vamos a seguir haciendo, ¿sí? Entonces, el tema de hoy es recordar el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Eh, ¿y por qué, por qué nos basamos en, en el apóstol Pablo, en lo que dice él? Bueno, porque él fue instruido, ¿verdad? Directamente por el Señor Jesucristo. Si recordamos, pasaron aproximadamente diecisiete años, en que él es, eh, en que él conoce a Dios, a, reconoce a nuestro Señor Jesucristo como su salvador, y en lo que él, y, y, y en el tiempo que inicia su ministerio, diecisiete años, ¿sí? Jimena tiene dieciocho, eh, Renata tiene diecisiete todavía, ¿no? Toda una vida de una persona, ¿no? Este, también. Luis Luchana tiene también dieciséis, diecisiete. Sí, toda una vida, toda una vida. Este, es, fue el tiempo que el, que el Señor Jesucristo ministró, le enseñó a Pablo, ¿no? Una carrera toma cuatro años de estudio, cuatro, cinco años, eh, y el Señor estuvo entrenando al apóstol Pablo con ciertos conocimientos que no tenían el resto de los principales, ¿verdad? Eh, entonces, Dios le enseñó, o le reveló a Pablo, ¿verdad? Que era la vida en el espíritu, ¿sí? Y es algo que, que conocemos, que, que ahí está, pues, ahí está escrito, ¿no? Eh, recordemos que, que la enseñanza de Juan el Bautista, ¿sí? Si recuerdan, ¿cuál era el, el ministerio de Juan el Bautista? ¿Cuál era el evangelio de Juan el Bautista? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, ¿verdad? Y él le enseñó eso, mucha gente creyó, y, y eran justificados por, por voltear su corazón de no reconocer a Dios. Volteaban, entendían, y reconocían a Dios, a Jesús el Mesías, y eran salvos, y hasta ahí llegaba, pues, ¿verdad? Y como muchos de ellos eran, de hecho, eran judíos, ¿qué les quedaba para vivir la vida cristiana? ¿Cómo podían seguir viviendo la vida cristiana? Pues, por medio de la ley, que era lo que conocían, ¿no? La ley y los profetas. Desconociendo la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Viene el apóstol Pablo, es enseñado por el Señor Jesucristo, y le, le explica toda la obra del Espíritu Santo, que incluso él enseña en, en, en su vida, y vemos en el libro de hechos, y en el, en el resto, en las cartas de Pablo, vemos cómo él le explica la forma de vivir. Entonces, nosotros hemos aprendido que, que tanto la salvación, la justificación, que es el instante en el que creemos en nuestro Señor Jesucristo, como, como lo, lo, lo creemos que es el nuestro salvador, nuestro salvador, y que tenemos vida eterna, ese punto es la justificación, y ahí Dios nos hace justos, nos ve justos, ¿verdad? No somos justos, somos, seguimos siendo pecadores, pero Dios nos ve justos, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo vamos a vivir la vida cristiana? ¿Cómo este andar, esta, la, 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 el andar, el andar diario, ¿verdad? El trabajo, la escuela, eh, las relaciones con otras personas, ¿cómo lo vamos a hacer? Y es lo que el apóstol Pablo le, les explicaba a los apóstoles y principales, que decía, la, decía Pedro, ¿no? Y también lo que escribió el hermano Pablo, que algunas cosas son difíciles de entender, ¿verdad? Y esto es lo que, gloria a Dios, que nos ha sido, eh, nos da luz para algo que ya reveló al apóstol Pablo y que está escrito en la Biblia, ¿no? Entonces, muy importante para la iglesia, para el cuerpo, entender qué significa ser lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu, ¿verdad? Eh, el, el Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y está presente desde el principio de la creación, ¿sí? Cuando, cuando, cuando Dios creó a Adán y Eva y estaba nuestro Señor Jesucristo, dice en Proverbios 8, ¿verdad? Yo soy la sabiduría y estaba contigo desde, desde que fue, desde que empezó a hacer las, la, la creación, ¿verdad? Y también estaba el Espíritu de Dios, de alguna forma, eh, Dios, eh, le da vida a Adán y Eva, ¿verdad? Cuando sopla sobre la nariz de, de Adán, ¿verdad? Le transmite parte de su, de su espíritu, no estoy seguro que sea el Espíritu de Dios, pero sí es un aliento de Dios, ¿verdad? Es un aliento el que sopla, eh, sobre, en el cuerpo este hecho de barro, ¿verdad? Y le da vida, y dice, y fue Adán un alma viviente, ¿verdad? Ok, eh, desde entonces sabemos también que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios, el, el, la palabra Espíritu Santo solo se menciona en el Nuevo Testamento, en el, en el Antiguo Testamento habla del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y sabemos cómo venía, lo vemos, lo vemos a través de, 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 de la historia, ¿verdad? Que el Espíritu de, de, de Dios iba y se postraba sobre las personas, ¿verdad? Y Dios les daba ciertas capacidades, ¿no? Me gusta, vamos a ir rápidamente a, 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 a Samuel, a Samuel, Primera de Samuel, Primera de Samuel, siete, no, diez. Sí, Primera de Samuel, diez. El, el, la historia es cuando ya lo, ya lo, ya hemos platicado esto, pero es para recordar que el pueblo de Israel, eh, quería rey, como los demás, pero ya habían tenido reyes antes, ¿verdad? Ok, el pueblo de Israel, eh, quería un rey, y, y Dios le dice, bueno, vamos a ungir a, a Saúl, ¿verdad? Saúl, ¿verdad? Saúl no era la persona, lo que tenía Saúl es que, pues, estaba guapo, ¿verdad? Y estaba alto, ¿verdad? Aquí está Araceli, pero a veces pienso en Saúl, pienso como el, como el rey Felipe, ahora pues, este, que es muy alto, ¿no? Sí. Y este, bueno, él dice que de los hombros para, que nadie lo pasaba, ¿no? De los hombros, muy alto, pues. Pero, pero, el contexto de Saúl venía, él venía de la tribu de Benjamín, ¿sí? La tribu de Benjamín, en este punto, eh, es, 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 tiene su característica, ¿sí? De, Benjamín era el último hijo de, de Jacob, ¿verdad? Era el más pequeño. Y tenía ciertas características de ser cierta rebeldía, ¿sí? Ciertas cosas abominables que hicieron, ¿verdad? El, el pueblo, la tribu de Benjamín, búsquenlo ahí en, en la historia bíblica, pues, incluso, eh, abusaron ahí de, 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 eran abusones, este, en general, ¿verdad? Y hay un momento donde el, el resto de Israel exterminan y quedan nada más seiscientos, creo que seiscientos son los que quedan, ¿verdad? Y dicen, oye, pues, ¿cómo vamos a acabar con una tribu, no? Y traía así ciertas cosas, pues, de, de, de rebeldía, de, de, pues, eh, y de ahí, de ese pueblo de Benjamín, es que Dios escoge a, a, a Saúl, ¿sí? Eh, no fue de la tribu de Levi, no fue, o sea, alguien así que fuera más santificado, alguien que fuera más, eh, más espiritual, sino que escoge de, de, el papá de Saúl, se llamaba Cis, y en nuestra, en, en la reina Valera, dice, en el capítulo nueve, versículo uno, dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un Benjamita, ¿sí? Pero en cualquier otra traducción, van a, van a ver en la literal, en otro, que donde dice que era un hombre valeroso, dice que era un hombre rico y pudiente, ¿sí? Entonces, entonces, cambia la idea de quién era Cis, el papá de Saúl, ¿no? Es diferente que digan, oye, es un hombre valeroso, ¿verdad? A que digan, es un hombre rico y pudiente. Entonces, ¿cómo pudo haber crecido Saúl en, en esas condiciones de vida, ¿no? Entonces, vemos que Saúl era un tanto temeroso, ¿verdad? Ese inseguro, ¿verdad? Y aún así, Dios lo señala, lo unge a través de Samuel y lo hace rey, ¿verdad? Y viene la historia de la, de cómo lo va a escoger, le dice Dios a Samuel que vaya y busque, que va a andar pastoreando sus cabras, ¿no? Ovejas, no sé si eran cabras o ovejas, eran unas burras, por eso no eran, eran asnas. Ajá. Y ya que las va a encontrar, etcétera, y, y bueno, en el, en el capítulo diez de, en el capítulo diez de Primera de Samuel, está el profeta Samuel, y dice, le está explicando, eh, cómo va a encontrar a, cómo, qué es lo que le va a decir a Saúl. Dice en el versículo cinco, después de esto, llegarás al collado, en Primera de Samuel, capítulo diez, versículo cinco, dice, después de esto, llegarás al collado de Dios, le está diciendo, esto se lo está diciendo Samuel a Saúl, ¿sí? Que andaba cuidando los animales de la familia. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Eh, y cuando entres allá, en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos, salterio, pandero, flauta, y arpa, y ellos profetizando. Entonces, fíjense cómo le dice, fíjense cómo le dice. Entonces, el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. ¿Sí? Le dice Samuel, va a venir sobre ti. Dice, entonces, el espíritu de Dios, el espíritu de Jehová, el espíritu de Yahweh, vendrá sobre ti, sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado. Vas a cambiar, porque va a estar el espíritu de Dios sobre ti. ¿Sí? Y, y aquí viene, esto es, este, recordemos que el Antiguo Testamento son cuadros de verdades espirituales del Nuevo Testamento. Cuadros, ¿verdad? Cuadros físicos de verdades espirituales del Nuevo Testamento. Y, importante entender el carácter de Dios, la forma de ser de Dios, ¿verdad? Entonces, sabemos que cuando el espíritu de Dios venía sobre alguien, esta persona, en este caso, era mudado en otra persona. ¿Sí? En otro hombre, dice, serás mudado en otro hombre, ¿verdad? Y, luego, le, le dice, le añade esto, esto no se lo pregunta Samuel, pero, no se lo pregunta Saúl a Samuel, pero dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, o sea, que el espíritu de Dios se pose sobre ti, haz lo que te viniera a la mano. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque Dios está contigo. ¿Sí? Entonces, una de las dudas que tenemos mucho en el proceso de crecimiento, una vez que nacemos de nuevo, y me dicen, si no es cierto, es, oye, ¿cómo le hago para hacer la voluntad de Dios? ¿Verdad? Es una pregunta típica. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo le hago? ¿Sí? ¿Sí? Urim, otumim, ¿qué hago? Pues, o sea, me voy a la derecha, a la izquierda, o, ¿cómo puedo saber que lo que hago está dentro de la voluntad de Dios? ¿Sí? Y entonces, podemos ver que, para los creyentes, para la iglesia, dice, si ha sido mudado en otro hombre, es decir, si tienes el Espíritu Santo, dice, cuando te hayan sucedido estas cosas, haz lo que te viniere a la mano. ¿Verdad? O sea, haz algo, pues, ¿sí? Porque el Espíritu de Dios, porque Dios está contigo, dice aquí, le dices a usted, ¿sí? Entonces, acuérdense, por otro lado, que si no hacemos las cosas con fe, entonces es pecado, ¿no? Como dice el apóstol Pablo en Romanos, pues, catorce. Entonces, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo vivir la vida cristiana? Pues, confiados en que el Espíritu de Dios no está posado sobre nosotros, sino está adentro en nuestro, en este templo, ¿verdad? Y vamos a hacer el siguiente paso, y esperar. ¿Verdad? Esperar. Y hacer la siguiente cosa correcta, y esperar. ¿Verdad? Irnos así, pasito, pasito en la vida, haciendo cosas aquí en la tierra, confiados en que el Espíritu Santo está morando en nosotros, y que Dios nos dice, si ya hemos sido salvos, y dice, haz lo que te viniera a la mano, o sea, haz lo que, lo que sigue, ¿verdad? ¿Sí? Y porque, exacto, o sea, y confía, confía en el Señor, en que Él está, que está morando en tu, en tu interior, ¿verdad? Y que Él es el que te está, te está guiando, ¿no? Bueno, entonces, regresando al último profeta del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista, declara dos, dos, hace dos declaraciones, sobre el ministerio de Jesús, vemos ahí en Juan uno veintinueve, Juan uno veintinueve, El propósito de hoy, para un servidor, va a ser poder recordar, transmitir y recordar algunas características del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que nos ha sido dado. Entonces, Juan, Juan, sabemos que es la tercera persona de la Trinidad, la segunda es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, ¿verdad? Y Juan el Bautista habla sobre cuál era el propósito de Jesús y cuál era el propósito del Espíritu, ¿no? Entonces, Juan el Bautista hace dos grandes declaraciones y como comenta el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en Juan uno veintinueve, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿sí? Él quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cuál es la función de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Salvarnos. Y en Juan uno treinta y tres dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permaneces sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo era quitar el pecado del mundo y dar el don o el regalo del Espíritu Santo a los que creían. Después vemos que tenemos luz cuando, vamos allá, Juan dieciséis, siete. Juan dieciséis, siete. Vamos a ver lo que Dios dice, lo que nuestro Señor Jesucristo dice en su última conversación a los discípulos antes de ir a la cruz. Juan dieciséis, siete. Todo esto, desde el versículo, desde el capítulo trece de Juan. No, perdón. Sí. Desde el capítulo trece. Bueno, en el capítulo dieciséis, versículo veintinueve. Los discípulos le dicen, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y el Señor Jesús dice, ahora creéis. ¿Sí? Y a partir de ese momento es que ora por los discípulos y después sabemos que en el capítulo dieciocho viene la historia sobre el arresto de Jesús y la crucifixión, ¿no? Pero en el capítulo dieciséis, versículo siete, nuestro Señor Jesucristo, esto es bien importante entenderlo y saberlo y recordarlo, ¿no? La venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Conselador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y luego el ocho dice, cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ok. Esa es la forma, sí está claro, ¿verdad? O sea, nuestro Señor Jesucristo pasó un tiempo, una dispensación, un tiempo, en la tierra, ¿sí? Y está la historia de los evangelios, en Lucas viene su genealogía, de cómo él vino, toda su ascendencia, etcétera, ¿no? Entonces pasó un tiempo aquí en la tierra, la gente lo veía, ¿sí? Y la gente creía. ¿Sí? El Señor hacía milagros y los que necesitaban ver milagros creían por eso. ¿Sí? Porque lo veían, porque veían lo que él estaba haciendo, ¿no? Y creían. Y él los apuntaba hacia Dios. Le decían, oye, déjame seguirte, ¿no? Presenta tu ofrenda de Moisés, ¿no? Ve al templo y presenta, pero él siempre dirigía a los incrédulos, a los que, o los que recién creían por lo que él hacía, los dirigía hacia, hacia Dios, hacia el Padre. Entonces, 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 entonces. Él, él decía, es necesario que todo esto suceda para que yo hacienda, ¿no? Y que entonces el Espíritu Santo, soy la tercera persona de la, de la Trinidad, descienda, descienda, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si el Señor, mucha, mucha gente, ¿no? En la religión, tienen una mal concepción de que, un mal concepto de que al Señor Jesucristo lo agarraron, lo apresaron y, y que, que se pudo haber escapado, ¿no? O no sé, pues, pero no, nosotros sabemos que no era el propósito de Dios, sino que así estaba escrito, que tenía que padecer, ¿verdad? morir, ser sepultado, resucitar, ascender al cielo, para que pudiera venir el Espíritu Santo, ¿sí? Todo el, el Espíritu Santo es un tema, ¿qué hubiera pasado si no desciende el Espíritu Santo en Hechos 2? ¿Qué? Ok. No sabemos, ¿verdad? Pero puede ser. Sí. Puedes tomar el micrófono, Héctor, para, bueno, no sé si, si hay ahí micrófono, a veces. O sea, ¿qué hubiera sucedido? La pregunta es, ¿qué hubiera sucedido? Mencionas, mencionas, interesante, Víctor, en Juan 16, 29, dice la escritura, le dijeron a sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices, y tenían tres años con él. ¿Qué? O sea, tenían tres años con él y no le habían entendido nada. Ni papá. sí entendían, porque el mismo, el mismo Pedro dice, cosas de las cuales habla el hermano Pablo, que yo mismo no entendía. O sea, es obvio que estaban en interpretación privada. Sí. Yo no sé, como dice Chime, a lo mejor el evangelio no se hubiera expandido, no lo sabemos, o a lo mejor tendríamos cada quien una interpretación privada de la escritura, si de por sí. Ajá. Hay tanta, tanta denominación y tanta explicación de la, de la escritura, ¿no? ¿Dónde está la sana doctrina? ¿Dónde está el espíritu? Sí. O sea, yo sé que es sana doctrina, sí, ¿por qué? Porque el espíritu me lo dice, pero ellos con tres años, no le habían entendido. No habían entendido nada. Entonces, digo, está, está fuerte, pues, está, perdón. No, está bien. Gracias. Ese es el punto, o sea, la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es, muchas veces no, no, lo dejamos de lado, de cierta forma, ¿sí? Vivimos, sabemos que el Padre es el Padre, ¿verdad? Y sabemos que el Hijo, pues, dio su vida por nosotros, y el Espíritu Santo, ahí está, ¿verdad? Pero no, no aprovechamos, quiero decir, no, no, no le sacamos todo el jugo a, a, a ese regalo que tenemos, que es la vida de, de Dios, del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, morando en este, en esta carcasa, en este, en este cuerpo, ¿verdad? de, ¿sí? Entonces, todos corrieron, dice Arcelia, que, que cuando apresaron al Señor Jesús, todos corrieron, ¿verdad? La vida del alma. Sí. 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 Era necesario comentar, Celia, que el Espíritu, o sea, que viniera el Espíritu Santo, para poder hacer todo lo que hizo, ¿verdad? En, en la vida del, de la iglesia, porque cuando apresaron al Señor Jesús, efectivamente, corrieron todos, o sea, dijo, ¿verdad? Eh, el miedo, lo que sea, pues, las presiones de este mundo, pues, no, no vivían, realmente, los apóstoles no habían entendido nada, como, como comenta Héctor, ¿verdad? Y bueno, el Espíritu Santo, tiene, tiene, atributos también, ¿verdad? Y tiene una, función. Eh, vamos a ver ahí unos versículos, para, fíjense, vamos a ver Lucas 24, 49, Lucas, 24, 49, y leemos desde el, desde el 46, si me acompañan. Es, son los últimos versículos del libro de Lucas, ¿sí? Y fíjense cómo dice, dice, en el 46, dice, y les dijo, nuestro Señor Jesucristo, dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase, en su nombre, el arrepentimiento, y el perdón de pecados, en todas las naciones, en todas las naciones, ¿sí? Comenzando desde Jerusalén, que era lo que predicaba Juan el Bautista, y vosotros sois testigos de estas cosas, y luego les dice, fíjense, pero quedaos vosotros en la ciudad, déjenos salir hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, ¿sí? Y lo vemos ahí en, en, en hechos, hechos, rápidamente, oigan, yo estoy viendo aquí el reloj, y faltan veinte para las nueve, ¿eh? Díganme porque, ¿eh? Ok. Dice, en hechos uno, hechos uno, dice, es, en hechos uno, ocho, bueno, del siete, dice, y les dijo, nos toca a vosotros saberlos, le preguntaron, señor, ¿y cuándo restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Seguían sin entender, ¿verdad? Querían ver cuándo el reino físico de Israel iba a ser restaurado. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, o las sazones que el padre puso, en su, en su sola potestad, pero recibiréis poder, lo mismo que les dijo, acá Lucas, lo, lo registra acá también, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, otra vez, van a recibir poder, ¿sí? Cuando venga el Espíritu Santo. ¿Sí? En, en Juan catorce, ahí atrasito, Juan catorce, Juan catorce, dieciséis, y diecisiete, dice, perdón, Juan capítulo catorce, versículos dieciséis y diecisiete, dice, nuestro Señor Jesucristo, aquí está, eh, hablando, les está, les está explicando a los apóstoles, eh, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, el paracleto, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, y estará en vosotros. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones del Espíritu Santo? ¿Sí? Vamos ahí en Juan catorce, veintiséis, y esto sería bueno estudiarlo también después, dice, en Juan catorce, veintiséis, más el consolador, o en lo individual, ¿verdad? El consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo he dicho. Entonces, ¿qué hace? Nos enseña, nos enseña y nos recuerda. ¿Sí? Es a través de él que aprendemos, que podemos entender la Biblia. ¿Sí? Y es a través del Espíritu Santo que nos recuerda lo que Jesús ha dicho. ¿Sí? Luego ahí en Juan quince, veintiséis, dice, pero cuando venga el consolador, el paracleto, a quien yo os enviaré del Padre, o sea, voy, toco base con el Padre, y les mando al Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuál es el rol aquí del Espíritu Santo? Dar testimonio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En Juan dieciséis, ocho, ahí mismo. No, en el siete dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, o sea, que ascienda al cielo, porque si no me fuera el consolador, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, perdón, de justicia y de juicio. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Sigue ahí en el versículo trece y catorce, dice, pero cuando venga, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. ¿Qué más? Nos guía hacia la verdad. ¿Sí? ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Sí? Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que se oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Ahí está la otra función del Espíritu Santo. Primera de Corintios tres, dieciséis. Démosle ir para atrás. Primera de Corintios tres, dieciséis. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No, ese no es el versículo. Primera de Corintios donde dice que vamos a ser fortalecidos por el Espíritu. Ay, perdí. Creo que escribí mal la cita. ¿La segunda? No. No. Este, hay un versículo que no sé, no lo escribí bien. Que habla, que dice que que nos fortalecemos por medio del Espíritu Santo. Bueno, y lo que decíamos hace rato en 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 Romano cinco, cinco. Romano cinco, cinco. Que el amor de Dios, fíjense bien. O sea, está Dios Padre. Ah, ok. Es Efesios tres, dieciséis. Gracias. ¿Cómo dice? Ah, sí. Aquí dice, dice. Gracias. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender todo con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Entonces, en Romano cinco, cinco también dice que lo leímos hace rato lo comentó Vic dice y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado ¿Sí? El amor de Dios el amor de Dios ha sido derramado ha sido vaciado en nuestros corazones ¿Cómo lo hizo? ¿A través de qué? Del Espíritu Santo ¿Sí? Entonces no sé si sea un fenómeno que no podemos explicar pero de alguna Dios Dios de alguna forma Dios nos pone el Espíritu ¿Verdad? Y ya que tenemos al Espíritu Santo Él puede derramar todo su amor en nosotros ¿Sí? Si no tuviéramos al Espíritu no sé no habría un bueno seguramente Dios lo podría hacer de alguna forma ¿No? Pero para que lo entendamos Dios nos ha dado el Espíritu para derramar todo su amor ¿Sí? Entonces eh apunta hacia hacia que es Dios el Espíritu y el amor de Dios todo en unidad todo o sea el amor de Dios derramado en nuestros corazones y eso todo en unidad ¿Sí? Ok Entonces ya vimos el las funciones del Espíritu Santo cuando Jesús regrese o regresó en gloria cumplió sus promesas y fue aunque cuando Jesús ascendió en gloria más bien cumplió la promesa y fue enviado sus promesas de hechos que él iba a ascender y mandarnos al Espíritu Santo y fue que entonces lo mandó entonces en el día de Pentecostés los discípulos que estaban en en el en el en el aposento alto fueron bautizados en el Espíritu ¿Sí? Y es la primera vez que se recibe al Espíritu de Dios el Espíritu Santo ¿Sí? Desde ese día cualquiera que ha sido unido o sea que tiene unidad por la fe con el Señor ha recibido este regalo del Espíritu Santo ¿Sí? En una cita Romanos 8 9 Dice más vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no el de él ¿Sí? Bueno el punto este con el cual seguiremos la próxima semana va a ser la llenura del Espíritu ¿Sí? Es algo que tenemos que ¿Se acuerdan que insistimos mucho en 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 recuerden pues recuerden que ya fuimos crucificados ya fuimos sacados de Adán y puestos en Cristo nuestra nueva posición ¿Sí? Considerad considerad ¿Sí? Porque es algo que está aquí escrito entonces la vida cristiana el andar cristiano el día a día es en este mundo caído en estos cuerpos de corrupción que tienden al mal con la carne con el mundo y con este Satanás ¿Verdad? nos tendemos a a a pecar ¿Verdad? Entonces si nosotros logramos como cuerpo estar recordando una y otra vez ¿Sí? Consideren consideren que ya tienen el Espíritu Santo esto va a ser que vayamos creciendo en conocer más a Dios y en poder llevar una vida haciendo su voluntad ¿Sí? Confiando y dependiendo en él haciendo su voluntad ¿Sí? Entonces algo muy importante que vamos a estar viendo estos próximos días o domingos va a ser considerar el ser lleno del Espíritu ¿Sí? Eh que básicamente lo que dice la traducción ahí donde dice ser lleno del en en el griego es en ¿Verdad? Pues por es una preposición ¿Sí? Es el vocablo épsilon y luego la nu la que parece una V ¿Sí? Y que realmente aquí nuestra traducción dice sean llenos del Espíritu pero no significa que que seas este lleno del Espíritu sino que seas lleno por el Espíritu y que él sea el que te está llenando del amor de Dios ¿Verdad? Eh y eso de eso se trata la vida cristiana ¿Sí? De estar consciente estar considerando eso y recordando la la que el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones ¿Sí? Y que la tercera persona de de la Trinidad mora en nosotros y que al final de todo pareciera que es la misma vida de nuestro Señor Jesucristo morando en nosotros ¿Sí? Y él es el que va a orar nuestros en nuestras vidas Arcelia si puedes acercarte un micrófono para que puedan ahorita los hermanos de Monterrey del Zoom creo que la figura de del Padre eh en su digamos en su quehacer fue más evidente por ejemplo en el Antiguo Testamento no que el Padre no obra en este tiempo ¿Verdad? Este cuando Cristo estuvo aquí en la tierra él digamos que hizo más figura en su quehacer en en ese momento y para nuestros tiempos eh en en los que estamos actualmente la figura es el Espíritu porque él es el que está obrando esa función con mayor fuerza no que el Padre y y el Hijo no no estén haciendo una obra entonces creo que para nosotros como iglesia la figura del Espíritu en este momento es preciosa y fundamental para nosotros y y es por eso que pues le damos eh gracias a a Dios por la obra de Cristo porque es que ahora el Espíritu nos hace permanecer en él y depender en él y que esta vida sobrenatural ahora es posible nosotros por causa de la presencia del Espíritu entonces pues que las personas que aún no le conocen eh bien al Espíritu Santo que conocen de Dios o que conocen de de Cristo eh y que a veces creen imposible esta esta vida sobrenatural pues le conozcan al Espíritu para que sepan que es el que el que Dios proveyó para que sea posible esto en nuestras vidas Dios mismo Espíritu Santo recuerden ya para terminar que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra si la gente lo veía veía sus milagros y creían si se va nos deja el Espíritu Santo a la iglesia a todo aquel que cree que lo considera que es su salvador para que igual el mundo el mundo caído los el mundo los perdidos vean a la iglesia y crean no se trata de nosotros se trata de de él de apuntar al mundo a los perdidos a él y la herramienta vamos a ver o ya lo hemos visto también que Dios no hace las cosas como que decir ah bueno ya te salvo y ya hazle como quieras no sino que nos equipa verdad y un recurso indispensable que nos ha dado es el Espíritu Santo para que a través de él sea el depositario de su amor en nosotros para poder que más gente se que más gente crea es el punto que más gente crea todo lo que está sucediendo ahorita enfermedad pandemia temores Dios no está nada está fuera del control de Dios y él sigue atrayendo a más gente porque se trata de él y nos pone así nerviosos y todo pero nada está fuera de su control y a lo mejor morimos a lo mejor nos enfermamos y a lo mejor nos morimos pero nada está fuera de su control entonces vamos a orar y terminar y muchas gracias por todo Héctor terminas oramos gracias 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 Gracias.